Pero antes, vamos a ver el trabajo de Francisco Vidal. A ver qué os parece. Me llamo Francisco Vidal, tengo 43 años. La idea de modificar la habitación infantil fue para que mis hijos ya habían crecido, entonces quería modificarlo con un tema de motivos de fútbol. La idea de la habitación temática fue una ocurrencia mía, que no he visto por ningún lado algo parecido. Los proyectos que suelo hacer yo, normalmente los hago yo solo, porque me gusta hacerlo a mí. Como yo quiero, normalmente no suelo pedir ayuda. El proyecto de la habitación temática es más o menos como yo lo había pensado, había cambiado poco. Normalmente cuando hago un proyecto y tengo algún tipo de rol, o lo vuelvo a construir todo, si no son materiales que no son muy caros, lo vuelvo a repetir. Por ejemplo, la mordura que he utilizado para la lámpara de la escayola, tuve que cortar varias porque no salían bien, lo que los corte. Lo reparo yo y lo tiro yo. Para la gente que intenta hacer un proyecto y que ve que el fruto es bastante complicado, siempre puede buscar algún tipo de ayuda y no agobiarse y hacer las cosas con calma, que es como mejor salen los proyectos, con tranquilidad y si sale mal se vuelve a repetir, no pasa nada. Yo veo bricomanía desde cuando casi, yo creo que cuando empezó a admitirlo en televisión y a mí lo que me ha gustado siempre es el tema de la carpintería, más que nada porque mi padre era carpintero y desde pequeño siempre lo que es la madera me ha encantado. Bueno, vaya trabajito, desde luego, para los enamorados del fútbol, ideal, para los críos, genial. Una lámpara con forma de campo de fútbol. Bueno, puede ser un campo de tenis, un campo de golf, lo que os guste, buena idea. Y ya sabéis que si queréis que vuestros trabajos se vean en nuestra página web, lo tenéis flacidísimo, tu galería de proyectos. Ahí tenéis una pestañita donde podéis enviar los trabajos y vuestras sugerencias. Ahí ha quedado eso.